Como parece un poco más me cago Un maquillaje de mierda básicamente Que no se lo va a querer hacer nadie Buenos días, buenas tardes Muy buenas noches allá donde estéis Hola En el día de hoy tenemos una invitada especial No soy invitada, me ha obligado Pero qué guapa eres Os presento a Lucía, más conocida como Pato ¿Qué vamos a hacer hoy? Explícalo tú ya que te estrenas Vamos a hacer un maquillaje para gente normal Gente que quiere salir de Halloween Pero no quiere imprimirse la cara Y luego gente que se va a pegar mucha mierda en la cara Como mi madre Que se va a hacer una cosa muy interesante Entonces yo voy a recrear un maquillaje Los oscuros, labiales los oscuros Todo oscuro, todo tenebroso ¿Empezamos? Venga va ¿Qué cojones? Yo no sé cómo te pueden tomar el sol, ¿eh? Bueno pues esto Ella se va a hacer la parte mona Porque como ya es mona de por sí Pues estas cosas que pasan ¿Qué? La próxima vez hay que coger esto mejor, ¿eh? Que ya no sé ni lo que estoy haciendo Esto ¡Sóplame aquí! Venga ¿Te has dejado que cuando te maquillas Abrimos la boca como si fueran espectados? Todo el mundo, ¿eh? No, voy a coger estos Ya está He decidido que voy a coger estos Tengo miedo Pasta esta de... Maquillaje de Halloween Pasta esta de maquillaje de Halloween A ver, yo soy una persona muy... Me explico muy bien Harina de arroz Un poquito ¡Cola! Como que se le va la olla Pero... Ya está Ya tengo mi látex Yo como veis estoy mezclando Todos los colores de todas las paletas que tengo Porque tengo un arte de mierda A la hora de mezclar colores Claro Es tan mala maquillándose Que solo puede pasar esto ¿Eh? ¡Se me cae la gota! Dame un besito ¡Qué asco, linda! ¡Que me mancha! ¡Linda! ¡Mamá! Decía ¿Sí? ¿Me da pereza di algo? Habla, interactúa Yo sé qué decir Tú vas a ser un vampiro bonito Y yo voy a ser una puta... Tengo una boca de... ¡Disfuminemos! Está en fin Ella y yo ahí con la brocha Si me das un rodillo También me maquillo con un rodillo Ahora vamos a hacernos unas cejas ¡Guapas! Yo estoy por dejarme las cejas así Así parezco más imbécil de lo que yo soy Y de lo que ya parece En estos momentos Se está cayendo un deluvio en Palma de Mallorca Pero mientras No os da igual Porque estamos preparadas para todo Teniendo las cejas hechas Ya podéis beber lo que quieras Que a mí me da igual el mundo ¿A que sí? Pues a mí no Me voy ahora A mí me está empezando a dar Ahora mismo Unos píjoles Se me va a correr todo Se me corren, se me corren los ojos ¿Sopra que me lloras? Me cae un poco, mamá Sinusitis Tienemos fugaz Mientras no tengamos fugaz A nadie lleva a ver Se me está desportillando toda la p*** Lo que queremos es que tenga aspecto de podredumbre Como si se me fuera a caer la cara a cachos Pues esto Sí, pero con purpurina O sea, un zombie Con una herida llena de purpurina Tú di que sí Antes muerta que sencilla Antes muerta que sencilla Sencilla, sencilla, sencilla Bueno, se suponía que iba a disfrazarse de vampiro O algo así fino Lo que te has hecho es un make-up Que te cagas para quedar aquí Preciosa Y yo como... Pues... ¿Eh? No es justo Ok Alguien está ¡Fabuloso! Hola Truco tr-tratro Truco tr-tratro Dame los caramelos ¡Cabrones! ¿Eh? ¡Un ultraje! ¡Un escándalo! Y yo me quiero ir a pedir Tu truco tr-truco trato Otra vez Joder, ya me empiezan a llorar los ojos ¡Me las he puesto! ¡Me las he puesto! ¡Me las he puesto la primera! Sí, pero bueno Eh... Ah, 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 ah No Yo desisto Píntate los labios ya Mira la cámara ¡Se está creando sin batería, Lucía! ¡Rápido! Que me he quedado sin batería, coño No, no sé exactamente qué es lo que parezco ¡Señorecta! Bueno, esto más o menos será un boceto de lo que me voy a hacer el miérgoles cuando... Cuando nada, porque está diluviando Así que... Tengo miedo de quitármelo Vivo con miedo de ir al baño y arrancarme esto ¿Me voy a depilar? No, grábalo, grábalo ¿Cómo te lo quitas? ¡Ah, no! Mira, mira, mírala a ella ¡Qué asco, de verdad! Ella está preciosa y yo... Yo soy yo ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Poporom? ¿Sí? ¿Poporom no? Lo bueno de este maquillaje es que por un lado son más o menos decentes Y con la cara bien... ¿Eh? ¿Divina? ¡Preciosa! ¡Fuck! ¡Bitches! ¡No, qué es monger! ¿Qué haces eso? ¿Sabes aquí? ¡Para esta limero! Pero te falta un poco de blush y yo me he puesto blush No me he puesto iluminador Iluminador Sí, ponme el de Rihanna A ellos se le han caído los mocos, a mí las lágrimas Y no he tenido fugas sanales porque Dios no lo ha querido Porque si no... Ahora toca un momento... ¿Cómo es? Sí, con mi puta oreja ¡Odio mi oreja! ¡Me está metiendo en la seta, por favor! Bueno, pues esto, que se nos acaba la batería otra vez Aquí nos despedimos Nos veremos en el próximo vídeo Que seáis muy felices ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias.